y ¡Vamos! Las sensaciones son encontradas, de nuevo hemos tenido un partido con dos partes muy diferentes, nos ha costado entrar en el partido, no nos ponemos al nivel de agresividad necesario, al no estar en ese nivel de agresividad cometemos faltas, nos castigan prácticamente por el menor contacto, al no estar desde el principio en ese nivel. Bueno, cometemos errores que solo dependen de nosotros, el mejorarlos y bueno, necesitamos seguir trabajando, es verdad que las sensaciones del final de partido son mucho más positivas, que hemos sido capaces de mejorar en defensa, que hemos sido capaces de mejorar también en ataque y cometer menos pérdidas, pero aún seguimos teniendo que mejorar nuestras conexiones, nuestra capacidad de pase y nuestra velocidad de circulación de balón. Sí, además viene, lo hablábamos en la previa, viene relacionado, es un equipo que tiene que anotar mucho o que pensamos que puede anotar mucho, pero que si no defiende no va a poder anotar, va a tener que sacar de fondo, no va a poder correr, va a tener problemas, entonces tenemos que hacer una inversión fuerte en el trabajo defensivo, tenemos que salir muy preparadas y muy concentradas para no cometer errores en ese trabajo defensivo y no facilitar tareas, pero también en el ofensivo, la realidad es que en esa primera parte sus puntos han venido no por errores defensivos, sino por errores ofensivos nuestros, pérdidas de balón, y facilidades que damos en el contraataque. Eso tenemos que mejorarlo, el ataque tenemos que mejorarlo para que nuestra defensa se mejore también automáticamente de una forma dramática, por si queremos decirlo de alguna manera. Sí, durante el partido ha crecido, además hemos repartido responsabilidades, hemos intentado que todo el mundo tuviera cuota de participación importante y creo que eso nos va a ayudar a seguir mejorando. Creo que tenemos que mejorar en la dureza de nuestras jugadoras interiores y ser capaces de que nos permitan postear con seguridad, con solidez, que yo creo que en Euroliga las cosas eran diferentes, pero bueno, en Liga Nacional nos está costando poder meter el balón interior porque simplemente ganar la posición nos penaliza, pero el equipo ha crecido durante el partido, creo que esa es la línea que tenemos que seguir y estoy seguro de que en los entrenamientos del viernes vamos a dar otro salto de calidad importante para el sábado ser un mejor equipo de nuevo.